Esta tarde se llevó a cabo la tan esperada develación de la escultura en honor a Don Pedro Escobedo Hernández. Te presentamos el acto protocolario de dicha develación. Recordando las palabras de nuestro extraordinario músico, que hoy es motivo de nuestra reunión, el cual decía, Allá en Zacatlán se goza bien. Mención especial merece el artista César González Alarcón. Escultor de la Nueva. ¡César! 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 ¡Cállate! Durante el homenaje a Don Pedro Escobedo Hernández, frente al lugar donde descansan sus restos, en el año 2016, los ahí presentes, a iniciativa del profesor Lorenzo Díaz Cortés, acuerdan que deberían conjuntar esfuerzos para que se elaborara una escultura en honor a quien con la composición del danzón Zacatlán diera fama internacional y internacional a este rincón serrano. Realmente hablar de Pedro Escobedo es hablar de un hombre nacido en Zacatlán que amó y quiso al mismo. esta obra con que él nos ha representado, el famoso danzón Zacatlán, nos habla de ese gran cariño. ¡Gracias! 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 Y para disfrutar ese momento al estilo apasionado de Don Pedro Escobedo Hernández, invitamos al grupo de danzóneros de Zacatlán, Pedro Escobedo Hernández, quienes nos brindan su talento, su emoción y el sabor de nuestra tierra. ¡Gracias! 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 Es así que Zacatlán se distingue por personajes emblemáticos, culturales y llenos de pasión y amor por nuestro municipio. Te invitamos a que visites esta escultura ubicada en el Parque Central de Zacatlán, en Andador Juárez y Andador Independencia. Para Plataformas Digitales, Yasmín Ciriaco.